Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Cuál es tu día, Gabriela, y yo estábamos platicando sobre todo el proceso de elección en el centro y nos estábamos acordando de Nelly Vargas, que participó en la elección, y bueno, nos saltaron muchas dudas de qué había pasado después esta Universidad de la Energía, que impulsaste tu papel como diputada federal, bueno, ya entregaste, ya se dio. Bueno, te quisimos invitar a platicar hoy con nosotros como presidenta de la Comisión Nacional de Transparencia de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Nelly? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes aquí, Gabriel, Liliana, a los radioscuchos y a los que nos ven por vía internet en este extraordinario canal de televisión. Bien, pues estamos, después de ser diputada federal, con una gran satisfacción personal. La primera vez que me senté en la curul yo me hice una pregunta, dije, ¿para qué estoy aquí? ¿Para servir a los intereses de los grupos en el poder, de los grupos económicos o para servir a la ciudadanía? Y creo que esa claridad la debemos de tener cuando estamos en el espacio de algún poder, tanto presidente municipal, diputado local, gobernador o senador. Es decir... Así es que luego quedan enganchados, no nada más con los que están en el poder, con sus propios partidos, ¿no? Exacto. Y luego te vas perdiendo en la Cámara de Diputados en una dinámica que se torna a veces un poquito engañosa, diría yo. Híjole. Porque relacionas, saludas con coordinadores parlamentarios, con algunos compañeros diputados federales que ya tienen camino andado en el ejercicio de la política y te puedes quedar ahí entrampado, pero no te debes de desconectar de la realidad de tu estado, de la realidad de tu municipio y de la realidad de tu país. Ese es importante en el ejercicio del poder público. Dicen popularmente que no se te olvide la chancla, ¿eh? Exacto. Porque esa la tienes en casa. Exacto. Allá andas descalzo. Exacto. Allá andas con otro tipo de ropa. Exacto. Y reflejaste algo muy importante de cómo se quedan entrampados en esta dinámica. Ahora que asumieron los nuevos diputados, no voy a revelar nombres, pero sí vi fotos que me llamaron mucho la atención. Te alucina ese mundo, ¿no? San Lázaro, y todo el power y todo lo que hay alrededor de la gente que se mueve en ese nivel. Y tú como diputado o diputada federal. Así como que. Así te apantalla. Pues yo vi unas caritas así muy apantalladas. Hay unos que ya tienen camino recorrido. Pero ese es el riesgo, ¿verdad? De que se queden perdidos en el limbo legislativo. Exacto. Es el riesgo que te puedes perder en esa inercia. Y cuando vienes a ver en un abrir y cerrar de ojos, se te van los tres años de la legislatura. Entonces, bueno, aquí la ventaja para Nelly Vargas es que yo estuve preparándome para ser diputada federal. Tenía muy claro cómo transitar en base al reglamento, cómo transitar en base a la propia dinámica de la Cámara. Pero sobre todo, ya llevaba diseñada varias iniciativas de ley que tenía que subir de manera inmediata y que esto, obviamente, me permitía tener un avance importante en los trabajos legislativos. Nelly Vargas fue una diputada federal de la sexta-gésima segunda legislatura que subió más de ciento cincuenta veces a tribuna. Se dice fácil, pero no es fácil. Compañeros. ¿Qué significa? Significa todo un trabajo previo de planeación, de identificación de los temas, de abanderamiento de causas, pero sobre todo de tejer en el propio cabildeo al interior de tu grupo parlamentario cuáles son los temas que tienes que subir a tribuna, de cabildearlo al interior de la Junta Política de la propia Cámara de Diputados. Y cuando son iniciativas tienes que cabildear en el Pleno con todos los grupos parlamentarios para que tu iniciativa o tu punto de acuerdo sea aceptado, como fue el caso de la Universidad de la Energía para mí, es decir, primero la sometí, primero la diseñamos, primero la fundamentamos, es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la razón vital de la Universidad de la Energía para Tabasco? Es decir, aprovechar las fortalezas del crudo, del gas, del agua de mar, del agua dulce, del sol y del aire para nuestras nuevas generaciones y en el futuro inmediato. ¿Qué son? ¿Ciento cincuenta subidas a tribuna? Más de ciento cincuenta intervenciones. ¿Y cuál es el promedio de un legislador, digamos, que llega a chambear? Bueno, el promedio pudiéramos decir que pueden ser cinco, diez veces de un legislador. ¿Cómo que es? O sea, que llegaba Nelly, llegaba Nelly a la Junta. Ahí viene Nelly Barres. Vámonos, ella va a chambear. Va a chambear. En el pasillo se hacían comentarios que yo agradezco mucho reconocimientos de compañeras diputadas federales del PRI, del PRD, del PAN. Me decían es que cuando tú subes a tribuna, nosotros estamos atenta de los temas que debates porque hablas con firmeza, hablas con voz alta, pero no ofendes, no trasgredes la frontera o el límite de los otros partidos políticos que también tienen un enfoque diferente, ¿no? Entonces, esa parte también hay que cuidarla mucho, de ser respetuosa, de ser asertiva, de ser, sobre todo, tener esa conexión del tema que vas a subir a tribuna con tu comunidad, con tu estado y con tu país. Oye, tú que ya estuviste ahí en las entrañas del Congreso, y además se pide mucho por parte de la ciudadanía cuando oímos estos recortes presupuestales y dónde van a pegar y la crisis financiera económica del mundo del país, etcétera. Y volteamos ahora a los diputados y a los senadores y decimos, bueno, pues que ustedes qué, con qué le pueden bajar, cooperen, ¿no? Tú que ya estuviste ahí, en qué rubros le bajarías al presupuesto de lo que gastan los diputados y los senadores, o lo que implica todo esto que es el poder legislativo. De entrada, nosotros en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nosotros tuvimos un coordinador parlamentario, tuvimos un, perdón, un coordinador del Grupo Parlamentario, yo fungí como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, y la primera decisión que tomamos es devolver el pin de oro. ¿Devolver qué, perdón? Un pin de oro que te entregan para que te pegues aquí en la solapa del saco o de la legislatura. Exacto, lo devolvimos, ese pin de oro inmediatamente manifestamos una serie de portafolios muy elegantes que nos regalaron también y mostramos la calidad y el exceso de dinero que se había gastado. Yo manifesté también varias veces en redes la curul y la mesa y la pantalla donde estamos sentados, que tengo entendido que fue alrededor de 350 mil pesos por diputado que se gastó y que las pantallas difícilmente funcionaban, la computadora que teníamos ahí, teníamos que pedir el libro a la mano para poder hacer las consultas porque era disfuncional el aparato que teníamos ahí enfrente. Por otra parte, también devolvimos una cantidad de coches que nos entregaron a los diputados federales del Grupo Parlamentario, que teníamos derecho a un vehículo, cada diputado federal. Cada diputado un coche. Cada diputado federal un vehículo por Grupo Parlamentario. ¿Nuevo o de los que ya están usados le corresponde esto? Hasta donde entiendo eran nuevos, yo nunca los llegué a ver los coches, pero hicimos ¿Qué carro era? Una conferencia de prensa, eran... Ay, Nelly, te puse la aprieta, o sea, ya. Sí, eran... Camioneta, carro... Coches grises, de una marca que empieza con H, creo. Ah, ya, ok. Entonces, bueno, eso nosotros lo devolvimos porque era un exceso para el Grupo Parlamentario, pero también estuvimos mostrando de manera sistemática los excesos que se dan a través y la secrecía del dinero que se maneja a través de los grupos parlamentarios. Hoy, como presidenta nacional de la Comisión Nacional de Transparencia del Movimiento Ciudadano y que tengo una gran actividad con la presidenta comisionada del INAI, porque somos entes obligados por dos vías como partido político a través del INE y con el INAI. Una de las victorias que ganamos como grupo parlamentario precisamente fue meterle candado a los recursos que manejan los sindicatos. Háblese de cualquier sindicato, educación, petroleros. Es un dinero que se va a perseguir ya y que se va a auditar. Pero también los dineros que se manejan al interior de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. O sea, ese del dinero que tanto se habla de las negociaciones para aprobar o no aprobar ciertas iniciativas. Esos fueron dos temas que yo empujé mucho en la discusión y que hoy están insertados dentro de la ley de transparencia. ¿Tú tienes una idea más o menos del cálculo económico de todo lo que fue el paso de las reformas estos tres años? Bueno, hay... ¿Más o menos? Algunos comentarios que corrían en pasillos. Algunos digo yo que eran leyendas urbanas también, ¿no? Al interior del grupo parlamentario y de los otros grupos parlamentarios. Tengo entendido que en la reforma más difícil para debatir en la Cámara de Diputados, que fueron 28 reformas que se discutieron, fue la reforma energética. La reforma energética, eso sí me consta, vi muchos cabilderos del tema energético en la Cámara de Diputados, representantes de muchas empresas americanas extranjeras que andaban haciendo sus cabildeos en la Cámara de Diputados, pero sobre todo esos cabildeos se dan con los grupos parlamentarios de mayor número, en el caso del PRI, en el caso del PAN, en el caso del PRD. Para los grupos parlamentarios pequeños, pues esos cabilderos no llegan y si llegan, pues a lo mejor llegarán a visitar o a saludar al coordinador parlamentario de nuestro grupo. Pero es decir, en lo personal yo no vi esos cabilderos en mi grupo parlamentario. Hoy, por ejemplo, se habla de que a los diputados federales les dieron un millón de pesos de liquidación. Pues díganme dónde están, ¿no? Pero obviamente esto se da al interior de los grupos parlamentarios que tienen la mayoría en el Congreso. De los grandes. De los grandes. Hablaste del sector energético, impulsaste un proyecto bien importante, que además lo diste a conocer también en tu campaña, en tu plataforma como candidata a la alcaldía del centro. Es la Universidad de la Energía. Así es. ¿Cómo va este proyecto? ¿En qué quedó? ¿Va a seguir? Ahí se quedó en el folder. Yo espero que no se quede en el escritorio de ningún funcionario, ni federal ni estatal. En mi primer acuerdo que tuve con el director de Pemex, le presenté, entre otros varios temas, la solicitud de la Universidad de la Energía. Ya llevaba el documento con una base social y fundamentada, bien, para que fuera aceptada por el director de Pemex. Le dije, quiero el apoyo de usted, quiero el apoyo del secretario de Educación, don Emilio Chayfede, en aquel entonces, para que Pemex ponga 10 millones de pesos, la Secretaría de Educación 10 millones de pesos, y con 20 millones de pesos podemos arrancar cinco carreras para los 300 primeros alumnos en Tabasco. Le fascinó el proyecto. Mi segundo paso fue cabildearlo con don Emilio Chayfede. Ambos me dijeron, ayúdenos, diputada, en el cabildeo al interior de la Cámara de Diputados. ¿Cuál fue mi trabajo como diputada? Bueno, presenté este proyecto al interior de la Comisión de Educación, en la Junta Directiva, que la conformamos todos los partidos políticos. Obviamente la cabildié antes de la discusión y fue votada por unanimidad por todos los partidos políticos al interior de la Comisión. Pasa esta votación, este dictamen, al Pleno de la Cámara de Diputados, primero a la Junta de Coordinación Política, y en el Pleno se vuelve a fundamentar, y obviamente me toca hacer el cabildeo con todos los coordinadores parlamentarios, y obtenemos la mayoría por unanimidad. Es decir, sale el decreto a través del Diario Oficial de la Federación, y este es una instrucción que la Cámara de Diputados ya le gira al director de Pemex, ya le gira al Secretario de Educación Pública, y ya hay una serie de comunicaciones dinámicas entre el gobierno federal para la operación de la Universidad de la Energía. Entonces yo estoy entregándole esta feta al Secretario de Educación, al amigo gobernador Arturo Núñez, para que ellos le den seguimiento y se pueda operacionalizar. De entrada, en el proceso de la campaña, yo recibí la bondad de dos empresarios para poder operar esta universidad en terrenos que ellos donaron, un terreno en Saloya y otro terreno en Paraíso, de dos empresarios tabasqueños. Entonces ya está en manos del Estado? Esto ya está en el seguimiento en manos del gobierno del Estado. ¿En este caso la Secretaría de Educación? En este caso la Secretaría de Educación, yo estoy entregando la fundamentación de que sale de la Cámara todo el manual de cómo se debe operacionalizar una universidad, la instalación de una universidad, y toda la comunicación que haya entre la Cámara de Diputados, los funcionarios de Pemex y los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Hay que se los recuerdes a cada ratito. Oye, te voy a decir por qué estás aquí. Platicando con Ileana, me dice Ileana una mañana. ¿Qué estás? Oye, Nelly Vargas. Digo, chispale. Estoy en un grupo de WhatsApp con ella y con varios compañeros. La saludé el otro día por WhatsApp. Gracias. Pero me dice Ileana, ¿qué está haciendo Nelly Vargas? Esa es la esencia de la entrevista de este día. Acá la inquietud de la licenciada Pineda. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, Nelly? ¿Qué hubo le qué? ¿Dónde andas? Estoy trabajando muy fuerte. ¿Dónde vas? Estoy trabajando muy fuerte. Obviamente estamos esperando, en mi calidad de candidata a la presidencia municipal del centro, que el proceso electoral no ha terminado todavía, porque el Tribunal Electoral en Tabasco anula la elección, pasa a la sala regional de Jalapa, Veracruz, y está en proceso de resolución. Entonces, estamos esperando los tiempos y la resolución de este tema. Si hay la ratificación de la anulación de la elección por la sala regional o la rectificación, bueno, pues tenemos dos caminos, ¿no? O estamos analizando, como dirigente nacional, con el que he tenido varias pláticas en los últimos días, si hay una segunda vuelta, la pregunta es, ¿volvemos a participar? En ese proceso estamos ahorita de reflexión, ¿no? En el análisis. En el análisis. Y actualmente soy presidenta de la Comisión Nacional de Transparencia, donde estoy operacionalizando ya todo el tema de la capacitación nacional para nuestros presidentes estatales, para nuestros presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, y montar ya los portales de transparencia, tanto en el nacional, en los estatales y en los municipales. Me quiero regresar un poquito, luego retomando la parte de transparencia, pero hablando de lo de la Universidad de la Energía, me brinca el tema de como si en Tabasco no se hubiera potencializado o invertido en la capacitación de los jóvenes con relación al sector energético, y me refiero específicamente a los recursos que reciben, por ejemplo, los tecnológicos, ¿no? Tú hablas de la… impulsaste esto de la Universidad de la Energía, pero bueno, ya hay trabajo hecho en los institutos, hay recursos que se les destinan, y de repente, últimamente, volteamos a ver a los institutos, se están cayendo, los directores se han hecho sus negocios. ¿Esta parte cómo la podríamos… bueno, cómo se podría acomodar, darle la vuelta, retomar la esencia de por qué salieron estos institutos? Porque tiene que ver con lo energético también. Sí, claro, por supuesto, y hay mucha tela de dónde cortar, de los institutos tecnológicos, de las politécnicas. Recuerden, Gabriel y Liliana, que yo traje a Tabasco el bloque de los BRICS, los embajadores de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ya no doy tiempo de salir, pero hay un buen ánimo ahí con Tabasco, y el objetivo era dos cosas. Primero, hacer negocios con el gobierno del Estado y con los empresarios y con los productores tabasqueños. Y segundo, la vinculación académica con las politécnicas, con las tecnológicas y con las universidades públicas. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, está haciendo un gran esfuerzo de vinculación que ha ponderado y que ha proyectado de manera importante a nuestra universidad en el mundo. Él ya tiene temas con Brasil, con Rusia, con India, con China, Sudáfrica, con algunos países importantes. Es decir, ellos tienen avances muy importantes en materia de ingeniería espacial, que tienen que conectarse con nuestros tecnológicos y politécnicos, con ingeniería en el diseño de software, con ingeniería hidráulica. Ese fue mi objetivo precisamente de conectar y de abrir el mundo, de abrir los ojos de nuestros jóvenes al mundo con estos países y de vincular becas también para el crecimiento. Tenemos que hacer una pausa. Y estábamos tocando el tema de los recursos que destinan organismos como Petróleos Mexicanos a la educación, a los tecnológicos, a las universidades politécnicas mesoamericanas. Y todas estas que surgieron en el estado de Tabasco, cuando de repente no había una o dos casas de estudio, pues hoy prácticamente cada municipio tiene una, Nelly. Sí. Una opción. Pero se han estado virlando la lana, no han crecido, no se han fortalecido y de eso estabas hablando precisamente. Sí, creo que es importante tener muy claro y hacer una revisión muy profunda de lo que las politécnicas y tecnológicas deben de hacer el día de hoy. Hablaba yo de la vinculación con el mundo. Eso es importante. Que sepamos y que entendamos lo que el mundo está haciendo en materia de investigación para que nosotros estemos a la altura del mundo. Hay muchos jóvenes que quieren salir a hacer trabajos de investigación, salir fuera del país a través de una beca para tener otros conocimientos. Me parece que lo que hay que hacer es un trabajo multidisciplinario en materia de educación con las tecnológicas, con las politécnicas, para poder ir más allá de lo que hoy Tabasco está requiriendo. Yo he afirmado siempre desde la Comisión de Educación, donde fui secretaria, el único camino para salir de la pobreza y la miseria en México y en Tabasco es la educación. Ahí es donde tenemos que apoyarles. Ahora con este recorte de los 97 mil millones de pesos que se avecinan para el presupuesto 2016, tenemos obviamente que poner énfasis en la educación. No podemos permitir que en esos recortes se le quite dinero a educación, se le quite dinero a salud y se le quite dinero a otros rubros importantes que tienen que ver con el beneficio de las familias. Es decir, hoy por hoy nosotros tenemos que defender en Tabasco la educación. Si hay que apretarse el cinturón, tenemos que apretarlo en el tema de los gastos de los funcionarios públicos. Ser funcionarios públicos modernos, pero también funcionarios públicos adecuados a la realidad económica que este país nos está demandando. 2016 va a ser un año muy difícil. Por lo tanto, todo el dinero público que se maneje en las escuelas públicas, háblese de politécnicas, de tecnológicas y de universidades públicas, tiene que ser manejado con objetividad, con responsabilidad y con transparencia. Transparencia, desde donde estás tú trabajando en estos momentos y lo que estás impulsando, bueno, ¿te interesaría, le pondrías especial interés? Es que requiere de mucho tiempo y esfuerzo estar buscando el manejo de este tipo de recursos. ¿Te comprometerías a estar pendiente de esto, en la transparencia, sobre todo de la parte de la educación? ¿Qué está pasando con todos estos recursos? Sí, claro, por supuesto. Yo como ciudadana y como gente que se ha dedicado toda la vida a la educación, yo tengo muchos años de formar niños, jóvenes y adolescentes en Tabasco y no solamente en Tabasco, en el país, ¿no? Soy coach ontológica y me he dedicado a estos temas. Uno de los temas precisamente que me preocupan es la educación y voy a seguir empujando estos temas. Yo tengo una fundación que se llama Antaj y que estamos diseñando precisamente estrategias para darle prioridad a la educación en Tabasco. Muchísimas gracias, Nelly, por haber estado con nosotros hoy y vamos a estar muy pendientes de qué es lo que pasa contigo. Hay que estar muy pendientes de la resolución de la Sala Regional de Veracruz y a partir de ahí podremos tejer nuevas acciones. Gracias. Muchas gracias. Nelly Vargas, ex diputada federal y presidenta de la Comisión Nacional de Transparencia del Movimiento Ciudadano.